Más que nada, escuchando a las diferentes especialistas y organizaciones que trabajan en el tema, justo ahora que venían las vacaciones de invierno, vemos cómo están llenos todos los cines en nuestra ciudad, escuchando diferentes reclamos de vecinos de que tienen chicos con autismo y intentamos desde el municipio crear lo que se llama el programa de cine distendido, una forma de hacer una ciudad más amigable, una ciudad más accesible, que todos los chicos tengan la posibilidad de disfrutar, de disfrutar de ir al cine, tengan autismo o no, y que todos tengan esa posibilidad. Así que más que nada es acercar el Estado a los diferentes sectores de la sociedad, en este caso, digamos, algunas minorías que no tienen representación, que no se las sienten escuchadas, bueno, entonces nosotros estamos para hacer ese nexo entre la sociedad civil y el Estado municipal, en este caso, para que mejoremos la calidad de vida de los chicos. ¿Se trata de trabajar para que la ciudad sea más inclusiva? Sí, creo que es una deuda pendiente que tenemos, pero creo que hay que hacer una consecución, digamos, de ordenanza y de leyes que regulen y que mejoren la calidad de vida de los chicos autistas. La característica de las funciones de cine distendidas, básicamente, o sea, son pequeñas modificaciones, pero bien precisas, que tienen la finalidad de acercar la cultura a personas que quizás no están pudiendo acceder. Es pensar que la institución, por ejemplo, el cine en este caso, sea más amigable y verdaderamente inclusiva. Entonces, con modificaciones precisas, como por ejemplo, que la sala no esté completamente oscura, no se genere esa caja oscura que se genera en las funciones comerciales, se van a dejar algunas luces prendidas de forma atenuada, cosa que la proyección no tenga contrastes bruscos de luces, porque esto le genera algunas dificultades a las personas con TEA. Y también se va a buscar suavizar un poco el volumen, también para evitar contrastes de sonido. Además, se va a destinar una sala, lo más cercana posible a donde se esté proyectando la función, para aquellas personas que necesiten levantarse, caminar, salir un poco de la sala, en donde también se van a realizar otras actividades, lúdicas, recreativas, relacionadas con la película que se esté proyectando. La intención de esto es que toda la familia pueda ir al cine. Creo que tiene un impacto inclusivo real. Esa es la idea, digamos, es acercar un poco más la cultura, que las instituciones sean más amigables y que todas estas personas puedan con su familia asistir a espectáculos. Lo ideal sería que cada película que se estrene, por ejemplo, ahora que estamos con Toy Story, tenga su estreno en formato función distendida, o sea, todas las películas. ¡Gracias!